Escucha, pero qué sabor Ahí está para la Mordi Loquita 13 Ahí está la Superpotencia ML De esos Mordis Locos 13 Para el cabo listo, ese Rocky Perry Ahí está para los chicos escandalosos Toda la gente de Puerto Vaca Para Juan Silva Prenda, Mario Roderio Y Somos Anchi Ahí está para Jesús Carmona Ya llegué, dice Ahí está todo el desordenadorito Forever Para ese punker Para el sonido rico, caliente De toda la gente ciudad de Esa Fanático 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 Del lado Muy buenas noches Sean ustedes bienvenidos Hasta para toda la banda Mordos Reyes Un saludo forever Venga el compadrito para ese Renolón Dice mi compadre Jesús Carmona Ahí está para Noé Rodríguez De Tijuana De Tijuana Fanático De Lalo Fanático De Lalo Y se va a Lalo Mándame la lluvia de fanaticazos Hasta Zundica la Bella Ahí está para el sonido de la momia Para el sonido dramático Desde Caldepec Colonia Teocupulco Venga el compadrito Ahí está para Jesús Carmona Como los Estados Unidos Pa' que ser reconocidos Y hoy estoy con el más chingón De los sonidos Todos sus chamacos Los morros locos 13 Hasta Esclavaca Para el famosísimo Cabo Mix Fanático Del lado Saludos para esos carpinteros A San Tepico Siempre forever Simplemente morros Forever A toda la banda De la privada De la Merced Ahí está para el famosísimo Poquito Ahí está para la momia Hoy presente con Fanático Y la Chica Sensación Y la Chica Sensación Venga para todos los niños NPL Para el famosísimo Eni Para toda la familia Para el Chavero De Bermúdez hasta Santiago Cochino Chimoy Tuponga Toda la gente de Whisky Lucan Hasta Chimahuacán Para ese novel Para ese Robert Y la Calle 8 Dice con la voz del Teatro Para todos los chicos estrella Para esa trans Para esa calle Y el Galpo Y el Galpo Alándida Pequeña Dianita Para su oído Finque Toda la gente De Sacatán Puebla Y se pone De Oye Mujer Para tus chamacos Para esos novios La La Runa TV La La Runa TV A esa para toda la banda De Chevy La gente del Totaco Veracruz Saludos para toda la banda Desde Internápolis Indiana A esa para mi compadre Guillermo Barajas Hoy presente La La Runa TV Saludos amigos Desde el Valle de Chaco De parte de mi compadre Edgar Eden Hoy presente La La Runa TV Fanatico del Alor Hoy En La Runa TV Ok bueno pues nos da bastante gusto Que estén mandando muchos La Runa TV Entonces la Runa TV